Señor, Tú tienes palabras de vida. Miércoles 27 de diciembre, hoy celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, que se dejó iluminar por el Señor, que caminó junto con Él, que aprendió del Señor y luego, después cuando el Señor partió de esta vida terrena a encontrarse con el Señor, fue un fiel anunciador que entregó su vida anunciando la buena nueva. Que al ejemplo de Juan, evangelista, nosotros podamos ser instrumentos vivos del Señor, a dejarnos iluminar por el Señor, a caminar con Él, para así nosotros ser anunciadores del Señor en medio de nuestra sociedad, que quiera apartar al Señor de sus vidas, de sus familias, que con nuestro ejemplo podamos llamar a tantas personas a seguir al Señor y así ser fieles imitadores del Señor en medio de nuestra vida. Señor, Tú tienes palabras de vida.